¡Hola! ¿Qué tal niños y niños? Continuamos con este jugando a Minecraft. Debes un lichet parte 83. Me cuento en la zona de granja del imperio. Estamos en la zona donde están tanto los sistemas floresadores de animales. Vacas, gallinas, ovejas y cerdos. Estoy también en la parte del cultivo y de nuestro abono. Esta es la zona de nuestro abono, nuestro silo de abono. Creo que esto ya lo había comentado yo antes en otro episodio. Pero siempre me estoy echando vueltas constantemente para acá para estar checando el planter. Que siempre se llena muy rápido. Yo siempre hago esto, nada como rutina. Ya lo guardé como rutina yo. Y esto lo vuelvo a meter aquí a la red. En este capítulo voy a... ¿Por qué no me deja? Debe haber poca energía o estoy presionando más. No, estaba presionando más una tecla. He estado trabajando como abejita. Y entonces recordando que estamos en la parte de las abejas, de la apicultura. Esto parte del mod del Forestry. He estado trabajando como abejita. Ya llevo varias mutaciones. Ya llegué hasta el nivel de Cultivated, o las cultivadas. Y se puede decir que con eso terminaré yo en la rama de las abejas comunes. Después vamos a pasar a la rama que se llama... Las abejas nobles, creo que se llaman. Pero todavía nos falta bastante, ¿no? Me estoy dando cuenta que... De hecho, créanme que es la primera vez que yo juego con el mod de las abejas. Nunca lo había intentado. Siempre decía, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero... O siempre me cambiaba de modpack, o dejaba de jugar Minecraft, y nunca lo llegaba. Eso junto con la magia son dos cosas que nunca he tocado así en profundidad. Me estoy dando cuenta que es bastante lento ir consiguiendo las mutaciones necesarias. Porque muchas veces cuando cruzas, cuando empiezas a hacer el cruce entre especies, a veces no te da el cruce perfecto, o te da una híbrida que no te sirve. Pero también me he estado dando cuenta que cruzar híbridos también te sirve. De hecho, vean mi cofre. Este es el cofre que tengo con las abejas híbridas. Si se fijan, todas son híbridas de diferentes mutaciones. De hecho, esta es una pura sangre. O sea, ahí se me fue en el camino. Pues si se fijan, todas las demás son híbridas, ¿no? Y las estoy usando más que nada para intentar... ¿Y esto? Para intentar darles algún uso a la mutación, pues porque no sean así algo inútil las híbridas. Y es lo que vamos a... Lo que voy a estar usando no estas híbridas. También ya para... He hecho varios cambios, como les digo, he estado jugando como abejita. Bien ocupadito por todos lados. Y empecé a hacer una especie de automatización. O parte de automatización de lo que son las apiaris. Si se fijan, ya tengo ahí bastantes apiaris. Serían 3, 6, 9, 12, 15 apiaris. Y ya ellos tienen un sistema automatizado de mover a las abejas y a sus subproductos. Estoy usando las apiaris pipe. Pero para lograr las apiaris pipe, ocupamos conseguir un material... Les voy a enseñar el crafteo del apiaris pipe. Esta es una pipe muy buena para cuando quieres automatizar los apiaris. El apiaris pipe se craftea con una de diamante y un própolis. Y el própolis lo obtienen centrifugando ya sea una string y comb. Pero para sacar este comb, ocupan una abeja que sea Diligent o una unwari que hasta ahora no hemos conseguido. O una Industrios. Ellas la producen de manera natural. Pero también pueden centrifugar un Silky Propolis. Y este propolis es más fácil de conseguir. De hecho fue la manera más fácil que yo tuve para conseguir. Porque vean, estas ocupan ya otras abejas muy diferentes que ni siquiera sé cómo las voy a sacar. Pero si nos vamos con este Silky Propolis. Este a su vez viene de centrifugar un Silky Comb. Y este Silky Comb viene de producirse a través de las abejas tropicales, las exóticas. Y un montón de cruzas, ya estas son más avanzadas. Pero la más fácil es sacar la tropical. Que de hecho es una abeja mundana, una abeja natural. Cuando digo mundana me refiero, y esto ya lo había dicho, pero como recordatorio. Son las abejas que se encuentran de manera natural en el mundo. Que se encuentran en una colmena natural. También se les dice abeja colmenas porque son de colmenas. Entonces, tengo yo una... De hecho vamos a... No me acuerdo, esto ya lo mostré o no me acuerdo exactamente. Ya son tantas horas después. Hoy les voy a mostrar todos los cambios que he hecho. Vamos hacia allá. Este es el portal que tengo. Estamos en el bioma de jungla. Allá en esa parte de ahí es jungla. Porque las abejas solamente pueden hacer su labor cuando estén en un bioma de jungla. O pueden ser en cualquier bioma. Bueno, que tenga también el clima apropiado para la abeja. Pero que tengan estas vines, estas como... ¿Cómo se le llama esto? ¿Estas lianas se le llama esto? Estas... No, no sé. Esta cosa de aquí, ¿no? Si ustedes le ponen esas cosas alrededor de la piari, la abejita va a poder trabajar. Aunque estén en una planicie, por ejemplo. Las tengo aquí separadas porque me dio flojera llevármelas para allá. Conseguirles estas cositas. Pero además de eso, ellas causan un efecto secundario. La abeja tropical causa envenenamiento. Cuando ella está trabajando y ustedes se ponen cerca de aquí, les causan un envenenamiento. Entonces... Dura bastante, creo que son 30 segundos de envenenamiento. Son abejas muy agresivas. Así que las tengo acá. Simplemente vengo aquí y las estoy checando. También ellas ya están de manera automática. Están... Están siendo cambiadas. Se fijan, ya tengo 45 aquí y una reina. Aquí tengo 57 drones y una reina. Y aquí tengo 59 drones y una reina. El producto me lo mandan a través de Stender Chess. Que está configurado como amarillo-amarillo. Y este me da el Silky Comb. Y ese Silky Comb lo centrifugo y me da el Propolis. El... Perdón. El Silky Propolis. Y después... Eh... El problema es de que el porcentaje de esto, volverlo a centrifugar y que nos dé el Propolis es 10%. Entonces, créanme que he conseguido muchísimos de estos, pero he conseguido muy pocos de estas Propolis. Aún así me he alcanzado para conseguirme bastante Zapiaris Pipe. Porque... Es que no me lo crean, pero he jugado bastante. O sea, han sido muchas horas de juego. Fuera de cámara no he grabado nada. Pero para ir avanzando, ¿no? Para que no nos quedamos tan atrasados. O para no ver poco avance por capítulo. Más que nada porque esto de las abejas está tardando bastante, la verdad. Pero bueno, vean. Aquí tengo 6 Silky Comb. Y todo, por supuesto, están usando Imprenetive Frame para aumentar la productividad, ¿no? Vamos a regresar a nuestra zona. Ah, otra cosa que me estás pasando. No sé si sea algún bug o alguna... Es una fecha importante para Minecraft hoy, para los creadores o algo. Pero cuando utilizo... A lo mejor para el creador del mod de la puerta algún... Cada que utilizo un portal donde lo ponga. Que sea una zona así vertical. Me aparece un pastelito con una vela. No sé por qué, vean. Vamos a poner... Ahí vean. No sé si sepa alguien si es una fecha importante para... Para el creador del... Ya sea de feed de Minecraft o de feed de Beast. O del que hizo este mod de la portal. Pero vean. Me sale un pastelito. Ahí sí no sé qué está pasando. Ya reinicié la PC. Reinicié Minecraft un millón de veces y me sigue saliendo esto. Solamente hoy. No sé si mañana me salga. Si solamente sale hoy, pues bueno. Será por una festividad por parte del creador de esto. Vamos a regresar a ese ya. Aquí estamos en casa. Aquí está el portal. Si está en una zona así, no sale el pastelito. Pero vean. Si lo pongo aquí, vuelve a salir. Entonces, ahí sí no sé qué está pasando. Bueno, entonces allá están las... De hecho, vean. Ahí están a... ¿Cuántos? A 650 metros en aquella dirección. Y de allá me estoy sacando los própolis. Aquí tengo ya... Están... Tengo dos squeezer para moler las semillas. Que me dan el aceite de semilla. Para ir sacando los imprinted frames. Que vean. Le estoy metiendo bastante madera. Para sacar estos palitos. Estos los voy guardando aquí en la red. Y aquí tengo otro carpintero y otro centrifugador. Que es donde estoy centrifugando los cumbs. Vean. Aquí está el silicoprópolis. Vean. Tengo cinco. Tengo 21 ya. Vean. De esos cinco... Se perdieron los cinco y no conseguí otro. O sea, es muy poca la ganancia. Pero hasta ahora es lo único que puedo hacer para conseguir la Zapier is Pipe. Ahora. ¿Cuántas generaciones de abejas tengo ya? Aquí está bubeado este. Esta Pipe de aquí no debe de salir así. Pero bueno, le voy a mostrar. Esta primera línea. Pues como... Esto no ha cambiado. Esta es la línea de las Meadows. Que es una abeja mundana. Esta es la línea de las Forest. También una abeja mundana. Muy fácil de conseguir. Y vean como ha cambiado el mapa ya. Vean. A ver. ¿Te puedes poner el control de vuelo? Ahí está. Vean la cantidad de florecitas que me ha creado las abejitas. Es increíble. O sea, son demasiadas flores las que me salen. Y vean esto. Me gusta. Vean el montón de colores que sale. Cada abeja tiene su propio color característico de la animación. Entonces bueno, tenemos Meadows, Forest. Estos tres de aquí no los tengo automatizados. Porque aquí hago yo los cruces. Aquí empiezo a cruzar tanto Meadows como Forest. Por supuesto tengo que conseguir princesas por el mundo. Porque esto jamás les va a dar más que una princesa. Siempre cuando hay un cruce entre una... Cuando una reina termina su ciclo de vida. Que es esta cosa. Siempre va a dar uno o dos drones. Dependiendo también de la abeja. Y una sola princesa. Siempre es así. O sea, no se puede. Creo que si lo modifica genéticamente capaz. Pero creo que siempre solamente es una princesa. Entonces yo aquí estoy viniendo. Después de explorar el mundo. Y estoy metiendo aquí... Y estoy metiendo aquí... Si quiero sacar comunes. Pues bueno, ya sabemos que son dos mundanas. Si quiero sacar... Aquí tengo la raza de las comunes también ya. Ya tengo bastantes comunes. Y esta es la raza de las cultivadas. Las cultivated. También son pura sangre todas. El problema está es que... Las comunes ya son mezcla de dos especies. De las dos de ahí enfrente. Ahora, las cultivadas es de mezclar una común con cualquiera mundana. Entonces imagínense. Ya estarías suponiendo que esta común ya tiene características de ambas. De aquellas dos. Y aparte, ella pues tiene sus características de común. Y aparte le metes otra característica de otra mundana. La cultivada ya son tres veces mezcladas. Es mezcla de tres cosas. Digámosle así. Palabras burdas nada más. Entonces. Hay veces en que... Me genera... La cultivada con la reina cuando termina su desarrollo. Me genera a veces drones que no son compatibles. Que a lo mejor uno tiene más vida que el otro. A lo mejor que el otro es más rápido que el otro. Y vean que me está creando un montón de drones de diferentes tipos. Vean aquí tengo once. Aquí tengo nueve. Y estos son diferentes a estos en alguna o que otra característica. Son diferentes. Y estos de aquí todavía son más diferentes que los anteriores. Entonces. Si... Un poquito más complicado las cultivadas. Vean aquí por ejemplo. Estas. Estos son todos iguales. Y es porque aquí no caen más de 64. Entonces estos siempre van a ser iguales. Aquí. También. Todos estos son exactamente los mismos drones. ¿Por qué? Porque todos vienen de la misma... Con las mismas características. Y estos son los drones que tengo de las Meadow. Las Meadow más lento que las Forest. Porque ellas solamente dan dos hijos. Esta da hasta tres hijos. Por eso ya tengo aquí tanta cantidad de drones. Las comunes también. Creo que es la misma reproducción que las Meadow. Las cultivadas pues tengo más drones diferentes. Porque como les digo ya son mezclas de más cosas. Después se logra la purificación. La pura sangre. O la... La... Si no se llama pura sangre. Vean aquí. Vean. Ahí están saliendo las abejitas. Después del ciclo de reproducción de la reina. Sale una princesa. Dos drones. Y bueno. Aquí parece que si fueron de la misma especie. Oh no lluvia. Vamos a... Quitarlo. Y bueno. Ahora. ¿Cómo funcionó? ¿Por qué tuve que... Hacer toda esa investigación de las... Tropicales para conseguir la Peris Pipe? ¿Por qué? Pues la Peris Pipe tiene un menú. Es muy parecido a la... A la... A la Diamond Pipe. ¿No? Que puedes caracterizar por colores. Que quieres que salga. Por qué o cuál color. Pero esta está enfocada a las abejas. Entonces. El truco. Si se fijan. Esta es todo bastante compacto. De hecho esto podría estar junto. Y... Y... Funcionaría igual. Podría no haber espacios. Y aquí estarían las tres a piel y juntos. Reduciendo los espacios. Pero... Tenemos espacio suficiente. Como para no estar ahí con... Tonterías de... Hay aquí que todo lo más compacto posible. No, no. Pero igual como les digo. Se puede hacer compacto. Se fijan. La Peris. Por la parte trasera. Bueno. Viéndolo de frente. Por este lado le puse yo una Gooden Transmort Pipe. Para extraer cosas. Después. En lugar de usar una Engine. Que le dé energía a la Gooden. Le puse una Autartic Gate. Que ya sabemos cómo funciona. Y ya sabemos cómo se craftea. No se craftea en el... En el tercer piso. No. En el cuarto piso de mi casa. Con los lasers. ¿No? Ya saben. Esos rayitos de luz que salen. Y como que van soldando el... Los circuitos. El Autartic. Está configurado para que... Sin señal de resto. No sea que por siempre. Esté mandando Energy Pulse. Energy Pulse va a ser un pulso. Va a ser como... Sacar lo que tenga este inventario. Nada más. Esto de aquí no lo toca. ¿No? Inventario en una Piari. Es solamente esto de aquí. Estas siete cositas. Serían tres, seis, siete. Saca las abejas y los ítems. Que en este caso serían los cumbres. Los panales. Los saca por aquí. Los mete en esta Stone Pipe. Y después llega a la Pieris Pipe. Ahora la Pieris Pipe. Vean. Aquí está sacando un cumbres. Y vean. Lo saca. Y todo está configurado para que si es un ítem. Vaya y se meta a este cofrecito de aquí. Entonces. La Pieris Pipe. Esta es la configuración que yo tengo. Y creo que... Se pueden hacer muchas configuraciones dependiendo. Pero yo... Esto se me hace la más simple. Y muy útil. Se fijan. Tengo en el color negro. Cualquier abeja. Y en el color verde. Cualquier otra cosa. Que no sean abejas. Aquí están todos los colores que se le pueden jalar a la Pieris Pipe. Hasta ahora. Vean que se alcanza a ver. Negro. Verde. Rojo. Si le pusiera una acá arriba daría blanco. Y por acá saldría azul. Y no sé que otro color más hay ahí. Amarillo creo. Si el amarillo está al lado. Vean aquí está el amarillo. Está hacia allá. Entonces. Como les digo. Pueden poner cualquier cosa. Pueden poner que solamente pase ítems. Que solamente pase. Bueno. Cualquier abeja. Que pase dron solamente. Que pase princesas. Que pase reinas. De pura sangre. Que sean abejas nocturnas. Que solamente sean puramente nocturnas. Que sean resistentes a la lluvia. Que sean. Que no tengan necesidades de una apertura hacia el sol abiertamente. Este no sé que se refiere a esta opción de aquí. Y nada. Entonces simplemente yo digo. Ok. El Apiari Spipe toca al Apiari. Con el negro. Ok. Entonces. Cuando vengan las cosas por aquí. Quiero que el negro meta cualquier abeja. Y esto es tan inteligente de saber. Ok. Las princesas van aquí arriba. Los drones van aquí abajo. Es la ventaja de este Apiari Spipe. Sabe exactamente. Como está su Apiari. Y. Si por ejemplo. Aquí. Ya está lleno. Bueno. Aquí le queda un espacio más. Pero como este saca tres drones. Va a meter uno. Cuando vengan aquí los tres drones. Va a meter a la princesa. Va a meter un drone. Y después. Como ya se queda sin espacio. Lo saca. Por cualquier otra conexión que tenga. En este caso sería la verde. Pero la verde. La tengo configurada para cualquier cosa. Cualquier cosa. Ya sean los Coom. Porque como también por aquí van a venir los Coom. Pues también va a ir para allá. Lo que no quepa aquí. En cuanto a abejas. Y los ítems. Entonces. Esta es la configuración más sencilla. Y. Pues. Con esto ya no tengo que yo estar viniendo aquí. Y estar metiendo a la princesa. Para que se aparee con un drone. Simplemente. Lo hacen de manera automática. Lo que no he podido resolver. A lo mejor ustedes lo sepan. Y me puedan decir. Es como automatizar el hecho de meter. Los frames. Lo intenté hacer con una. Precision Boss. Con un. Export. Lo puse aquí abajo. Lo puse en dos lados. En cualquier lado de la P&R. Y. Y no me metí a los frames. Quizás. De hecho el Forestry es mucho más viejo que el. Que el Applied Energistic. En cuanto a mod. En cuanto a. La fecha de creación de los mod. El Forestry es mucho más viejo. Y quizás. El Applied Energistic no sea compatible con el Forestry. En cuanto a la P&R. Y entonces. No. Eso sí. Es la única cosa que tengo que estar viniendo aquí. A ponerles los implemented frames. Es este. Tengo que hacerlo de manera manual. ¿Cuánto aceite me queda? Aquí queda poquito. Aquí queda poquito. Entonces. Si saben una manera en que yo pueda automatizar eso. Créanme que se los agradecería. Mucha. Muchísimo. Porque sí. Me da mucha flojera estar viniendo. A ponerles frames. Este cofre de aquí. Es el que me trae las cosas. De allá de las tropicales. Entonces. Vean. Aquí tengo ya 18 Silky Coom. Vamos a meterlos aquí al. Al centrifugador. Para seguir sacando las Silky Propolis. Y aquí. Yo pongo. Las frames. Que va a utilizar para allá. Que siempre son 9. Porque son 3. Este. Apiaris. Y ya de hecho tengo. Vean que tengo 75 frames. Que se acaban. Pero rapidísimo. Porque. Pues cada piari usa 3. Y tengo 3. Entonces son 9 por ronda. Aquí por ejemplo. Estoy usando. 9. 18. 27. 36 impregnados. Pero también hay que contar estos. Porque también los. Los soul frames. Utilizan los impregnados. Son otros 9 más. Que hay que meterle a la cuenta. Entonces. Automatizar. La creación de los frames. Entonces. Simplemente yo meto al sistema. Lo que son los imprinting stick. Y ya desde mi. Mi. Este. ¿Cómo se llama esto? Wireless Access Terminal. Nos vamos aquí a los crafteos. O a los crafteables. Y vean que ya tengo automatizado. El imprinting frame. ¿Cuántas me quedaron? Vamos a ver. Tengo 65. Vamos a juntar 100. Entonces. Vamos a decirle. Al este. Que me haga 35. 5. Comenzar. Tengo 81. Y probablemente. No se estén haciendo las demás. Porque falten palitos. Ya no debe haber. Ya no hay stick impregnados. Entonces. Hay que esperar a que. Le ponga yo más. Ahí le voy a meter estos. Y. Veamos si ya. 89. No. Si no. Estamos. Estamos a duras penas. Manteniéndose. En cuanto a los frames. Y bueno. Eso sería. En cuanto a las abejas. Ya tengo hasta la rama. De las cultivadas. Con esto. Es. Hasta aquí. Contando las comunes. Hasta las cultivadas. Esto es la rama. Esto sería la rama. De las abejas comunes. Se le llama comunes. A todas estas ramas. Aquí por ejemplo. En lugar de que hubieran sido. Middle. Y forest. Ustedes pueden haber puesto. Una rocky por ejemplo. Que utiliza piedras a su alrededor. Yo de hecho aquí puse una piedra. Porque alguna vez combiné. Una abeja rocky con otra. Me dio una diligente. Ah que metí dos. Sí. Dos híbridas aquí. O abejas del pantano. Y tienen que poner lily pad. Creo que son las del pantano. Si hubieran sido de agua. Tienen que rodear de agua aquí. Los apiaris. Aquí tengo más abejitas. Estas son abejas puras. Abejas pura sangre. Vean una rocky drone ya mezclada. Entonces. Pero como ya lo comenté al principio. Cuando empezamos a tomar las abejas. Siempre se acostumbra a usarlas. Mido y forest. Porque no te piden nada. Pues simplemente una florecita. Y ya está. Bien. Eso en base a las abejas. Otra cosa que también. He estado. Trabajando. Y esta fue la única solución. A la que pude llegar. Se acuerdan que. Teníamos el problema. Bueno tengo un problema. Que no salga. Esto. Ahí está. Teníamos el problema. De que con esta granja de árboles de Rubber. Al ser cortadas las hojas. Con el harvester. Las hojas salen con un daño. No salen con ese 2.8. Y esas hojitas. No puedo hacer yo. Plant Ball. Que hasta ahorita. Ya no las estoy ocupando. Las Plant Ball. Porque sigo. Manteniéndome con el petróleo. Que ahorita les voy a enseñar. Esa parte de allá. Pero igual. Ya tengo. Vean. Tengo. 67.597 hojas buenas. Y otras 64.000 hojas dañadas. Y ya saben. Ya se acuerdan. Que yo les había dicho. Que lo que hacía. Era llenarme el inventario. Con hojitas buenas. Una sola nada más. Y con esto. Empezar a tirar hojas malas. Y al ponerse aquí. Se transformaban mágicamente. No se como. A hojitas buenas. Y ya con eso. Puedes hacer las Plant Ball. Lo intenté. Por ejemplo. Metí. En un cofre. Por ejemplo. En este cofre. Empecé a poner hojitas buenas. Así. Una. 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 Y después. Le puse. Con el. 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 La playa energistic. Le dije. Méteme aquí. Hojitas. De las otras. De las que están dañadas. Y él no podía. Porque al final de cuentas. Para él. Para el. Export Boss. El cofre estaba lleno. Entonces. No eran compatibles las hojas. La única manera. En que las hojas. Que yo vi. Que se transformen. Es. Que yo las recoja. No hay otra manera. No hay otra forma. No he descubierto otra forma. Eh. De poder cambiar esas cosas. Entonces. Lo que me hice aquí. Dije. A ver. Si a final de cuentas. Yo tengo que juntar. Algo. Que está en el piso. Pues me da flojera. Estar haciendo esto. Estar sacando por aquí. Hacer esto. Y me da bastante flojera. Me voy a hacer un sistema. Que me aviente cosas al piso. Y me hice esta cosita de aquí. Son cuatro cofres. De madera. Normales. Llenos de hojitas dañadas. Conectados con la playa energística. Por supuesto. Diciéndoles que me metan hojitas dañadas. Están con cuatro. Wooden Transport Pipe. A su vez con cuatro. Automatic Gate. Puestas a que. Cuando yo las encienda. Con una señal de Redstone. Que se las va a dar estas palancas. Las saque. Mando un pulso. Que saque por aquí hojitas. Entonces. Vean. Vamos a. Esta es la única solución. A la que llegué la verdad. No. Esto no. Vean. Voy a agarrar. Un stack de hojitas buenas. Voy a poner. Una de las otras líneas. Nada más. Porque va a ser de prueba. Nada más. Y vean. Vamos a activar este sistema. Bastante rústico. Pero funciona. ¿No? A final de cuentas. Mientras funcione. Me da igual. Que rústico sea. Y vean. Está sacando hojitas de los cofres. Y las empieza a tirar. Porque a final de cuentas. Lo único que yo puedo hacer. Es recogerlos. Nada más. Entonces vean. Las hojitas de esas tiradas. Que son dañadas. Se van a poner. ¿Cómo sé que son dañadas? Porque si se fijan junto. Al nombre viene un ID. Que es el 3123. Y las dañadas dicen 3123 2.8. Eso significa que es una hoja dañada. Entonces vean. Empiezo a juntar. Y vean. Esas hojitas. Se juntan con las buenas. Y automáticamente se reparan. No tengo maldita idea. Como lo hacen. Pero lo hacen. Entonces esta es la solución. A la que llegue. Simplemente activo esta cosa. Cuando estoy viendo la tele. O que estoy comiendo. Y que pongo el Minecraft. Me pongo aquí. Empiezo a recoger las hojitas. Y esto se empieza a automatizar. Digámoslo de alguna manera. Y vean. Ahí está. Voy a parar esta cosa. Y vean. Hasta esto tuve que hacer. Para poder solucionar mi problema. Como les digo. No he encontrado otra solución. Si saben alguna solución. Gustosamente. Se los agradecería también. Y ya pues eso simplemente. Pues hay que meterlo otra vez. Aquí al. Al cofre. Y ahí está. Hojitas buenas. Ya tengo 68 mil. Entonces. Pues esto es algo que llegué. Esta es la manera en que puedo. Aprovechar las hojitas. Que me crea esta fábrica. O este. Este sembradío. Y. Estoy consiguiendo. Hojitas buenas. De hecho ya. Tengo bastantes. Tengo. Pues ya. Sumando estas dos. Serían 120 mil hojitas. Entonces. Si serían bastantes. Plambol. Y de hecho. Tengo hechas. Plambol. También. Tengo mil. Plambol. Porque ahorita. Nuestro. Nuestro. Generador de vapor. Solamente está trabajando con. Con. Con gasolina. Y. Bueno. Otra cosa. Que también. Pues como están viendo. Esto del. Del. Carpintero. Está utilizando bastantes. Maderas sin tratar. Porque. Utiliza dos maderas sin tratar. Para crear. Dos malditos palitos impregnados. Entonces. Entonces. Es un gasto bastante fuerte. Y. Hasta. Hasta el momento. La única manera de conseguir. Ese tipo de madera. Que es la madera de. De. O. 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 Una obsidiana. Una obsidiana. Y. Les da dos maderas. Entonces. Vean que. La obsidiana tengo. Seis mil cuatrocientos sesenta y ocho. Tenía más. Pero bueno. Me las he gastado con esto de las maderas. Así que dije. Bueno. Pues. Que tal si no hacemos otra granjita. Pero de madera de. De oak. Y aquí la tengo. Aquí se las muestro. Está de este lado. Es una granja. Vamos a volar un poquito. Vean. Es una granja bastante grande. Tiene. Mejoradores de cobre. Que le da cuatro de radio. Entonces. Ya saben que al principio. El planter siempre va a tener un área de uno por uno. Entonces. Contando este uno aparte. Sería. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Entonces serían. Cinco para un lado. Cinco para el otro. Y el del medio que también cuenta. Serían once. Es una granja de once por once. Once por once arbolitos. De oak. Y estos me están generando. La madera. Que hasta ahora tengo. Ocho mil trescientos seis. Ocho mil trescientos seis. Perdón. Madera de. De esta. Aquí tengo ya la instalación. Aquí tengo ya el. El. Harvester. Hasta ahora está. No está cortando las hojas. Porque también. Quise ver si las hojas de estos árboles. También se dañaban. Y por. Por mala suerte mía. También se dañan. Vean que. Aquí tengo hojitas. De oak. Que dicen. Id. Dieciocho. Dos puntos ocho. Eso es una hojita dañada. Una hojita buena. Aquí tengo hojitas buenas. Son. Las de. Id. Ocho. Y con estas hojitas. Se puede hacer también. Plambul. También creo. A ver. Vean. También se puede hacer plambul. Con estas. Entonces. Igual. O sea. A final de cuentas. También voy a tener que utilizar. El sistema. De estar juntando hojas dañadas. Para que se conviertan en buenas. En el caso de las hojas de oak. Como son con las de rubber. Y también. Pues estoy consiguiendo. Bastante manzanas. Vean que tengo. Todos esos stacks de manzanas. Y aquí pasa algo raro. A pesar de que. El límite de. De este. De este harvester. Debería ser exactamente. Este arbolito. No sé. Como maldita sea lo hace. Pero a veces corta. Corta hojas de allá. Entonces. Por eso te voy a configurar aquí. El. El export boss. El import boss. Perdón. Para que también me jale las hojitas. Tanto buenas. O como malas. De aquella. Aquella plantación de allá. Vean. Por ejemplo. Aquí hay madera. De. De un árbol. Que a lo mejor. Le salieron ramas. Así como esa. Y no sé. Como extraña razón. Pero igual las alcanza a cortar. Este harvester. Al igual. También aquel de allá. Este de aquí. También a veces agarra. Vean. Tiene un sapling de allá. Este sapling no debería estar aquí. No sé. Como lo hacen. Si. Hay bastante separación. Y supuestamente. Hasta aquí. Debería llegar ya a su límite. Porque este tiene solamente. Un mejorador de. De hierro. Entonces sería. Uno de espacio. Alrededor. Y serían. Uno o dos. Entonces. No entiendo. Como es que alcanza a llegar hasta acá. Pero lo hacen. Vamos a poner este sapling acá. Ahí está. ¿Y cuántos sapling hay? Ok. Entonces estoy en la. En la parte de. Dejar de crear sapling. Para crear hojitas. Entonces bueno. Tengo esta también. Esta otra. Sembradío de árboles. Siempre me gusta mostrarles. Todo lo que hago. Para que no se me pierda. Y después me digan. ¿De dónde salieron estas cosas? ¿Y por qué está esto aquí? Bueno. Aquí está todo construido. También. No me acuerdo. Si esto ya lo mostré. Pero. Ahora está configurada la torre. Para crear. Blazers. Ya los blazers. Los puedo spawnear. Ahí. Porque siempre agarro. Algo del inventario sin querer. ¿Cómo lo hago? Ahí está. Ya tengo bastantes. Blazer. Rod. A ver. Tengo 510. Están allá. Los atrapé. Con una safari net. Reusable. Y cuando le doy aquí. Ahora solamente está configurado. Para que me dé. Tanto esqueletos negros. Que ahí los ven. Como blazerod. Que allá están arriba. Son asesinados. Oigan. Ahí están siendo asesinados. Los blazer. Los blazers. Los blazers. Están junto con los gastris. Pero los gastris. No están. Vean. Ahí murió uno. No están. No los tengo puestos. Ahí arriba. Entonces. Eso es lo que estoy haciendo en mi torre. Así lo tengo modificada ahora. Y. Por último. Otra cosa que ya estoy haciendo también. Es. De que si bien. Esto ha corrido por mucho tiempo. De hecho. Esto tiene bastante tiempo. Esta. Esta planta. Esta plantación de árboles de rubia. Tengo. Muchísima madera de esta. Muchísima. Muchísima. Tengo 71 mil. Y de hecho. Tenía más. Pero ya me la estoy gastando. Porque te lo voy a enseñar. En qué. Esta madera. Por desgracia. No me sirve para nada. Porque es el mod. Que le agrega. Que es el manufacturer loaded. Como que no es compatible con otros mod. Entonces. La madera no me sirve. Si la convierto en. Tablas. No me sirve para hacer. Ni cosas con los estignades. No sé por qué. Entonces. Pues dije. A ver. De que otra manera me puede servir. La madera que tengo. Tantos miles de maderas. Tengo 71 mil. ¿Qué hago con esa madera? Pues bueno. Decidí hacerme. Otro boiler. Pero este es de una. De un este. Combustible sólido. Este boiler que está aquí. Recordemos que es un de combustible líquido. Que está utilizando. Fuel. O gasolina. Para funcionar. Aquí tengo mi. Mi refinadora. Y está utilizando. Petróleo. Pero también está utilizando. Estaba utilizando etanol. Que este es el que sale de las plambol. Recordemos aquí. Pero también hay otro boiler. Que es de combustibles sólidos. Y este es este que está aquí. Es muy similar. Vean que la imagen no cambia. Salvo la parte aquí abajo. Que vean que es como un horno. Y este aquí es un horno. Pero como si tuviera unas rejitas. Y este horno se. Este boiler también tiene abajo. Su piso de. De agua. Y abajo hay un Acuas Acumulator. Alimentando el boiler. Aquí tiene. 144.000. Millibucket. De agua. Y como pueden ver. Se está alimentando a través de charcoal. Y se preguntarán. ¿De dónde está sacando ese charcoal? Pues ni más. Ni menos. Que de las 70.000. Rubberwood. Que he conseguido hasta ahora. ¿Cómo funciona esto? Este. Está. Se le puede unir. Una cosa que se llama. Horno. Estú. No. Es un horno de. De. Vapor. Si vean. Este cada vez que hacen su trabajo. Se oye así un. Que está funcionando con vapor. Entonces. Esta cosita. Si ustedes le ponen aquí. Maderas. Esta cosita. Las convierte. Agarra uno de cada. Está. O sea. Crean nueve. Charquals. Se gasta todos. Sus ocho mil. De. 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 Steam. Y cuando termina su proceso. Le mete. Automáticamente. Nueve. Coals. Aquí al boiler. Al boiler. Hasta el momento. Vean que está. Con 384. Lo acabo de poner. Hace como. Una hora yo creo. De tiempo real. Tiene la misma capacidad. De. 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 De vapor. Tiene un millón. Ciento cincuenta y dos mil. Al igual que este. Tiene la misma capacidad de agua. Pero si se fijan. La interfaz es muy diferente. Este solamente tiene. El steam. Cantidad de calor. Animación de fuego. El depósito de combustible. El líquido. Y el agua. Y este. 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 El steam. Calor. Lo que se está quemando. Al momento. Y tres espacios más. Por si. Es muy rápido. Esto. Eh. Al momento. Como el calor no es suficiente. Quema a 18 tic. Cada maldito charcoal. Pero ya. Mientras esto se vaya calentando más. Será menos. La necesidad de carbón. Entonces. Este quizás. Termine el proceso más rápido. En lo que este consume. Y aquí tiene otros tres slots más. Para ir guardando. Eh. El charco al que va aquí. No. Entonces. Ya tengo. Esto. Funcionando con el. La madera que genera ya. Y en un futuro. Cuando esto ya tenga un calor suficiente. Para mantenerme. Dos steam turbine housing. Lo voy a poner otras dos. Esto lo voy a conectar directamente. Aquí a mi. Laser drill. Lo voy a meter otros 400. EU por tic. Y. Estaré consiguiendo. Mayor rapidez. De. Esto. ¿No? Esto debe ir más. Estos 300 deben de ir más rápido. Por cierto. No me acuerdo si también lo mencioné. Estas grandes cosas que no me acuerdo ya. Estoy. Eh. Centralizando. La búsqueda de minerales. A la lima. Porque quiero conseguir más. Este. Más esmeraldas. Al momento. Tengo. Todos esos stack de coal. Estos de redstone. Estos de lápiz. Tengo uno. Dos stack. Y medio casi. De diamantes. Tengo dos stack. Y doce de esmeraldas. Tres. Casi cuatro stack de glowstone. Un stack. Casi dos de nether. Eh. Tres stack. Y cinco de oro. O sea. Tengo un buen tesoro ya. El que más me interesa son las esmeraldas. Para los tratos con los aldeanos. Y el certus. Pues para ir mejorando lo que es la red. Entonces con esto terminamos este capítulo de cambios. Este capítulo de avance sería. En cuanto a las abejas. En cuanto a las abejitas. Como les digo. Ya llegamos hasta las ramenas cultivadas. Y ya me faltaré. Empezaré a hacer la. 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 La siguiente rama. Que son las. Las abejas nobles. Que viene de la cruza. Siempre las. Las abejas van a evolucionar. Eh. Apareándose con su antecesor. ¿No? Por ejemplo. El. El común. Pues viene de aparearse. Dos mundanas. Después. La. La cultivada. Viene de aparearse. Una común. Que era su predecesor. Con. Una. Una mundana. Entonces. Eh. Así es como salen las cultivadas. ¿No? Entonces. Les voy a mostrar las características de la común. Y la mundana. Para que vean diferencias. Voy a sacar una común. Voy a sacar una cultivada. Y van a ver las características de ellas. ¿No? Vamos a ver. Una abeja común. Su tiempo de vida es corto. Activo y pasivamente. Su. Su velocidad de trabajo es lenta. Su polinización es la más lenta. Las flores que utiliza. Pues son flores. Fertilidad. Siempre va a generar dos drones. Área de efecto. 9 por 6 por 9. Efecto ninguno. Clima normal. Humedad normal. Trabaja de día a sí. De noche no. Ocupa vista hacia el cielo. No. Perdón. Eh. No trabaja durante la lluvia. Y ocupa vista hacia el cielo. Eso es. Vista directa es el cielo. Esta es la común. Y ahora. La cultivada. Eh. Vean que. El. El. Tiempo de vida es. El más lento. Digo. El más corto. Perdón. No duran nada las cultivadas. Pero vean la velocidad de trabajo. Rápido. Entonces. Estas me están generando bastante. Bastante. Cum. Porque vean. Tengo. Todos estos stacks de. De honeycum. Y estas. Hace poco que las tengo. En comparación con estas dos. Que por ejemplo. Deberían de tener más. Y vean que. Es muy poco la cantidad de cum. Aunque también. Creo que tengo. Si. Tengo aquí 600 más. Claro. Pero bueno. Se puede decir que estas. Casi alcanzan la producción. De aquellas dos. Y esta es porque. La velocidad de trabajo. De. De esta abeja. Es. Ah. Se me metió aquí. A la mochila. No. Está mi cultivada. Esa era esta. Entonces. Vean. Su velocidad es rápida. Polinización la más lenta. Flores. Flores. Siempre produce dos drones. Humedad normal. Normal. Y lo mismo que la. Que la común. Entonces. Déjenme ver si me la acepta esta. No me la acepta. Porque ya está descubierta. Ahora voy a guardar. Esta también. Como pueden ver. Para mis exploraciones. Porque. Se me llena muy rápido el inventario. Con estar. Matando a los. O sacando. Los. Los panales. De las colmenas. O las abejas de las colmenas. Perdón. Me hice la. La mochila de la apiarista. No recuerdo. También si ya la había mostrado. Pero bueno. La mochila de la apiarista. Se hace. Con dos lanas. De cualquier color. Dos palos. Cuatro. Strings. Y un apiariches. Que ya sabemos. Cómo se craftean. Con cualquier. Cum. Cinco. Un glas. Y un. Cofre normal. De madera. Pues nada. Con este. Informativo. Fue casi un informativo. De todo el avance. Que lleva el momento. Hasta aquí. Vamos a llegar por hoy. Gracias por acompañarme. Y nos vemos. A la próxima. Aquí les dejo una vista. De las abejitas. Que ya se van a dormir. Porque ya se está haciendo de noche.